El acorde de G sostenido séptima se crea a través de los intervalos 1, 3, 5, 7 Estos intervalos se extraen de la escala de G sostenido mayor Ahora esos intervalos son G sostenido Do mayor, Do Re sostenido Y Fa sostenido Sol sostenido, Do, Re sostenido y Fa sostenido Ahora, para trabajar este acorde de otra manera se pueden emplear las inversiones del acorde Puedo entonces trabajar este acorde como Do, Re sostenido, Fa sostenido y Sol sostenido Puedo trabajarlo también en otra inversión como Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido y Do Y en la última inversión del acorde Puedo trabajarlo con las notas Fa sostenido, Sol sostenido, Do y Re sostenido De esta manera puedo trabajar el acorde ¡Gracias! ¡Gracias!